A continuación su programa Claret Contigo, una serie de meditaciones diarias a partir de los escritos y vivencias más significativos de San Antonio María Claret, para ayudarnos a progresar en la fe y en el seguimiento de Jesucristo. La verdadera paz del corazón no se halla en el retiro o abstracción de las ocupaciones en que Dios quiere emplear a sus siervos. Paz en la fatiga de la entrega Hablar de paz del corazón significa serenidad personal, armonía consigo mismo. Alude a un estado psíquico, desde el punto de vista cristiano, es una consecuencia de la verdadera paz la que nos ha traído Cristo, que nos permite estar en comunión con Dios. Jesús es nuestra paz, Él nos ha traído la paz, porque nos ha reconciliado con Dios por medio de su sacrificio en la cruz. La verdadera paz es un don de Dios. Como todo don, es algo gratuito, que hay que cuidar, alimentar y proteger. Algunos creen que para ello es necesario dedicarse a interminables rezos, aislarse, encerrarse en mismo, prescindir de los demás. La paz de Jesús es la reconciliación con Dios, pero también la reconciliación entre los hombres. No hay reconciliación con Dios si no hay reconciliación entre los hombres. No hay paz con Dios mientras no se haga la paz entre nosotros, mientras no se promueva y se haga el bien a quien lo necesita. Si mis rezos o meditación me alejan de mis hermanos, no puede haber verdadera paz con Dios. San Vicente de Paul enseñaba a sus discípulas, las hijas de la caridad, que «No tengáis ningún escrúpulo ni remordimiento de conciencia, si por prestar algún servicio a los pobres, habéis dejado la oración. Salir de la presencia de Dios por alguna de las causas enumeradas, no es ningún desprecio a Dios, ya que es Él por quien lo hacemos. Si en mi vida omito el todo la atención al otro, queriendo ser solo, piadoso y cumplir con mis deberes religiosos, se marchita también la relación con Dios. Dios me invita a entregarme al servicio desinteresado a los demás y a mantenerme con Él con fidelidad. Dios no se ofrece a ser refugio de irresponsables con sus hermanos. ¿Tu oración, tu meditación de la palabra, te encierra en ti mismo o te lleva a interesarte por los demás, a atenderles en sus necesidades? ¿El sufrimiento de tantas personas, tu actividad apostólica te lleva a rezar, a poner ante el Señor los problemas del mundo, de las personas concretas con quien vives? Hemos presentado Claret Contigo Misionero Claret, eres tú que nos llamas. Su mujer de siempre enseñarnos a gritar, a gritar, a gritar, a gritar la palabra, a gritar la palabra. Nos hiciste un día tus amigos y seguimos tu voz de pastor bueno. Otra vez nos convidas pa' seguirte, de la cuna a la muerte, misionero. Misionero Anunciamos al aire de tu pelo Misionero Anunciamos al aire de tu pelo